Bienvenidos amigos del canal, vamos a ver cómo podemos ver nuestra contraseña de Roblox, esto es muy sencillo y lo tenemos que hacer desde el navegador que tengamos nuestro de confianza, nosotros en concreto lo vamos a hacer desde Google Chrome ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues si estamos en el PC, si estáis en celular me lo dejáis en comentarios si os hago vídeo tendremos que irnos a estos tres puntitos de aquí arriba a la derecha, que dice personalice y controla Google Chrome hacemos clic y fijaros que se nos salen todas estas opciones diferentes, un montón de opciones es precisamente en la de configuración donde vamos a hacer clic y cuando nos encontremos ya en este lugar fijaros que aquí a la izquierda tenemos una especie de menú en el que dentro de él vamos a ver todo esto que tengamos aquí pues entre todos estos menús vamos a seleccionar el llamado autocompletar y contraseñas y fijaros, nos sale aquí gestor de contraseñas de Google, métodos de pago, direcciones y más vamos a hacer clic en el gestor de contraseñas de Google, fijaros que ahora aquí abajo me sale todo, todo, todo o todas, mejor dicho, las páginas web en las que tengo guardada la contraseña para poder consultarla, entonces lo que vamos a hacer es buscar la de Roblox que la tenemos justo aquí, entonces para poder ver la contraseña de Roblox simplemente vamos a hacer clic aquí tendremos que poner nuestro pin y fijaros que ya me sale aquí la contraseña entonces si yo le doy a este ojito de aquí pues sencillamente me sale aquí lo que es, cuál es nuestra contraseña podemos suprimirla, podemos editarla o la podemos dejar tal cual, pero de esta manera pues podemos ya consultar y ver nuestra contraseña de Roblox de todas formas, si esto no te ha funcionado hay algunos métodos más que te puedo explicar incluso para celular, así que si tienes alguna pregunta me la dejas en comentarios suscríbete y deja un like ¡Gracias!